¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos a por Boletus, pero mirad qué familia de níscalos ha crecido aquí. Los pequeñitos los vamos a dejar. Mirad qué buenos están. Mirarles. Difícil cortar aquí. Este también lo vamos a cortar. Y de aquí estos los vamos a dejar para la semana que viene. Tapamos aquí y miradles. Está creciendo justamente al lado un psilius. Así que bueno, con estos cinco níscalos empezamos. Así que bueno, vamos a seguir a ver qué tal se da hoy. Mirad, los níscalos esos estaban al lado y he mirado así un poquito de refilón. Me ha parecido aquí ver algo naranja y mirad este níscalo. No sé qué tal va a estar. Está duro. A ver, vamos a quitar un poco por aquí. A ver, quitamos esto. A ver cómo lo cortamos porque fácil no está, la verdad. Encima está lleno de zarzas todo. A ver aquí. A ver. Es que no se le ve el pie. Perdón si se está grabando mal. Pero es que si ya me está costando verlo que creo que hay dos. A ver. A ver cómo hacemos. Metemos la nana aquí. Claro, porque también... Vale, ya ha salido. A ver. Vamos a ver qué tal está. Miradle. Espectacular. Espectacular. Y a ver... Sí. En efecto, hay otro. Vamos a verle qué tal está. Miradle. También muy bueno por arriba. Y creo que no hay ninguno más. Sí, hay otro. A ver, yo... Lo siento si esto lo estáis viendo mal. Lo entiendo. Y este otro por aquí. Y... Que me parezca a mí, no hay ninguno más. A ver. Sí, hay otro. Es que están debajo de la tierra. Pero es que cómo puede crecer eso. A ver. A ver. A ver. Este es enano. Este es enano. Y completamente verde por arriba. O sea, es que es verde este. Pero bueno. Y... A ver. Este también está aquí. Es que... A ver. Este. Este otro de aquí. Que bueno. Y luego de aquí... Igual hay alguno que no cogemos. Ah, mira. Hay otro también ahí. No sé quién está silbando. Llevamos... Hay un rato escuchando silbidos. A ver cómo cortamos ese. No estáis viendo. Ahora. Mirad. Bueno. Ahí. Y se queda este aquí también. Bueno. Sé que esto lo estáis viendo un poco raro. Lo vuelvo a decir. A ver. Vale. Este era el último. Vale. Pues ya estaría... Menos mal que hemos visto el grande ese. Porque si no nos saltamos todos esos. Tapamos aquí. Para que puedan seguir creciendo. Y vemos que no hay ninguno más. Así que bueno. Con estos vamos a seguir. A ver qué encontramos. Mirad el que tenemos aquí. A ver cómo está. Os pediría por favor que os suscribierais. Que la semana pasada no hubo mucho apoyo. Pero miradle. Miradle un poquito amarillito. Pero está muy bueno. Tapamos aquí el agujero. Bueno. Lo pelamos ahora. Y tapamos. Y vamos a seguir. A ver si vemos alguno más. Mirad qué de amanitas. Y de tantas amanitas. Al final casi imposible de verlo. Miradlo. Miradle aquí. Cómo asoma. Miradle. O sea es que es espectacular. No sé qué le pasa a mi móvil cada vez que vengo aquí. Siempre se me va a lagrear. Vosotros según experiencia lo veis bien sin tirones. Pero miradle. Mirad qué pie. Miradle. A ver. Miradle. Miradle. Bueno. Voy a dejar de decir miradle. Qué bueno que está. Tapamos el agujero. Y nada. Vamos a seguir. A ver si vemos alguno más. Mirad lo que tenemos aquí. Otros dos níscalos. Deciros que hemos cogido un moretus más. Que no lo he grabado porque estaba lleno de gente. Y si no nos iban a adelantar. Este está arrancado. No sé por qué. Bueno y aquí hay otro. Pero que también está arrancado. Nos quedamos con este. Y bueno que estaba lleno de gente. Y si no nos adelantaban. Además era un grupo de seis. Y ya nos quedábamos sin posibilidades. Porque además está ya todo bastante buscado. Pero bueno. Luego os lo enseño. Así que mira. Con este vamos a seguir. Mirad el que tenemos por aquí. Miradle qué bueno que es. Una pelotita. Estamos a. Que no lo he dicho todavía. Día 5 de octubre. Sábado 5 de octubre. Uf. Como suena mirar. De 2024. Y. En la. Bueno en la Comunidad de Madrid. Y bueno. Si habéis llevado hasta aquí. Es obvio que os está gustando. Así que ya sabéis. Darle un like. Y suscribiros. Activando la campanita. Uy. A ver. Joder cómo está. A ver. Uf. Qué duro. Ahí. Uy. Ha saltado. Miradle qué bueno. Pequeñito. No muy pequeñito. Aceptable. Así que bueno. Vamos a seguir. Tapamos el agujero. Que no se olvide. Y. A seguir. A ver qué. Qué encontramos. Mirad aquí lo que hay. Está bastante escondido. Sois los níscalos. Pero es que mira. He mirado aquí. He visto estas amanitas creciendo. He mirado porque ya sabéis que son las chivatas de los boletos. Y de repente aquí buscando un poco. De sentir. Miro esto así. Y veo algo naranja y digo. ¿Qué será? Y mirad. Mirad lo que ha salido aquí. Así que venga. Ay. No se ha cortado. A ver. ¿Por qué no se ha cortado? Tiene un palo metido junto con. Con el tallo. Bueno. O sea. Con el pie. Tallo no. Pie. Y bueno. Vamos a ver estos. Qué tal están. Tienen buena pinta la verdad. A ver dónde están. Aquí. Ahí. Miradle. Qué bueno. Se ha cortado este bebé sin querer. Qué pena. Ya lo llevamos. Y este último. A ver qué tal está. Lo ha cortado. Y yo. Qué difícil tienen aquí de cortar. Miradle. Qué buenos. Así que bueno. Tapamos aquí el agujero. Y vamos a seguir. A ver si vamos a algo más. Mirad. Donde siempre. En la pradera. Es que es increíble. Ya veis el agua ahí abajo. Otro níscalo más. Y. Miradle. Qué bueno. Tapamos aquí. A ver. Aquí. No sé si me haya parecido ver más. Pero tengo otros localizados. De un momento os pauso. Aquí. Mirad. Lo que acabamos de coger. Y estos de aquí. Es que no se cansa esta pradera. De dar níscalos. Es increíble. Todos los años. Todos los días que venimos. Miradle. Y además. Bueno. Es este cacho que se ha arrancado. Ahí. Este níscalo también está. Ahí que se ha cortado. Y este. También. Este igual tiene bicho. Sí. Este tiene bicho. Así que bueno. Lo dejamos aquí. Bueno. Mirad. Espera. Que le acabo de ver. Miradle. Estos creo que son los que dejamos creciendo la semana pasada. Miradle. Este no sé si. Sí. Está saliendo un gusanillo por ahí. Pero si le cortamos por aquí abajo. Igual. Tiene bichos. Este hay que dejarle. Y mirad. Por ahí está. Creciendo otro. Al lado del que tenía bichos. Lo vamos a dejar obviamente. Pero bueno. Vamos. A seguir mirando. A ver si hay más. Mirad. Seguimos. En la pradera. Mirad. Mirad. Bueno. Este está pisado. Igual lo he pisado yo sin darme cuenta. Porque están muy escondidos. Pero mirad. Uno. Aquí. Otros dos botoncitos. Dos. Y. Este que nos ha cortado. Ahora. Tres. Ya van tres. Uy. Me noto la voz como que estoy dormido. Por aquí había visto otro. Me ha aparecido. Bueno. No sé. Ahora sí eso. Mirad. Aquí. Otros dos más. Uno. Ah. Y este con bichos creo que va a tener. A verle. Sí. Este. Mirad. No sé si lo veis ahí como se mueve. Este lo dejamos. Y. A ver este de al lado. Sí. Este. A ver si no le han tocado. No lo sé si por dentro estoy viendo. Este. También lo han cogido. Bueno. Tres. Y por aquí tenemos más. Mirad. No sé por qué se ha parado. Mirad. Aquí. Estos más que teníamos. Uno. Y estos. Está muy bien. Y miradles. Ahí. Y. Aquí. Pues seis. Y es que no sé si me había aparecido ver. Otro más por aquí. A ver. Esos son los dos que hemos dejado. Es que por aquí creo que había visto otro. Bueno. Si lo encuentro os lo grabo. Aquí está. Ya lo he visto. Mirad. Aquí estaba. ¿Hay dos? Sí. Hay uno pequeñito. Vamos a intentar no cortarle. Miradle que bueno. Este sí que está bueno. Y mirad estos dos. Que los vamos a dejar. Así que bueno. Vamos a seguir. Bueno. Mirad aquí todos los que han aparecido cortados. Pero ha habido alguno. Como es. Bueno. Este está cortado también. Pero mirad. Este por ejemplo. No está cortado. A ver qué tal está. Ah. Con bichos. A ver este que está. Nada. Mirad. Este está. No creo que tenga bichos. Sí. Sí que tiene. Bueno. Pero por aquí he visto alguno más. La gente está ahí pegando unos gritos. Miradlos. Pues. No. Al final no hay ninguno. A ver este de aquí. Este igual con suerte. Con los gritos. A ver. A ver este de aquí. Mirad. Este sí. Y aquí al lado. Hay otro. Aquí. Mirad. Ahí está. Y estos dos los dejamos. Así que bueno. Vamos a seguir. Mirad aquí. Otros dos. Al lado de estos que estaban. Bueno. Mirad. Este ha salido doble. Pero este creo que tiene bichos. Los voy a separar. Porque uno creo que tiene bichos. Sí. Miradle. Este lo dejamos. Tapamos aquí. Y aquí un poquito más aquí. Ah. Mira. Este no lo había visto. A ver. Tiramos esto de aquí. Bueno. Tiramos. Quitamos la piña. Este. Mirad que bueno. Y este de aquí. A ver. Joder. Ahí hay otro debajo también. Uy. Este está un poco. Este está podrido. Y a ver este. Miradle. Este también está podrido. Así que bueno. Estos los dejamos. Mirad. Es que están al lado de los que estaban tirados aquí. Ahora les daré la vuelta a todos. Porque hay algunos que han dejado boca arriba. Así que bueno. Vamos a seguir. Es increíble. Es avanzar dos metros. Y mirad. Mirad cómo están. Todos súper escondidos. Aquí hay otro. Mirad todos. Así que bueno. Esta pradera. Ya os lo digo siempre. Es impresionante. No me digas que este va a tener bichos. Igual se puede salvar. A ver. Sí. No tiene pinta de. No. Tiene ahí un agujero. Pero no se le ve que llegue a más. Así que vamos a ver estos cómo están. Estos sí que tienen bichos. Qué pena que hayan salido. Estos están pequeños. No quería cortarles. Así que bueno. Vamos a ver estos. Que estos sí que están. Ya grandecitos. Este está bien. Separamos aquí. Los que tienen bichos. Y los que no. Este está bien. Ay estos se han cortado. Qué pena. Mira este. No sé si tiene bichos. Este aquí. A ver. No. Pero es muy pequeñito. Qué pena. Mirad este también está bien. Este qué pena que se haya cortado. Algunos se ha quedado bien ahí. Y este último. Vemos que está perfecto. Capamos aquí. Y dejamos crecer a los otros pequeños. Y mirad. A ver. Esta de aquí. Creo que son tres. A ver. Ay. Pero este. No es este. Igual. Este con bichos. Y este está bien. Y este. A ver. Que este está un poco. Raro. Ahí. Este está bien. Así que bueno. Ay. Ahora no los voy a diferenciar. Estos es los que estaban mal. Estos están bien. Bueno. Ahora los miro. Y luego ya al final del vídeo. Veréis cómo va. Bueno. Vamos a seguir viendo esta pradera. Pradera. Que es increíble. Al final los he cogido. He cortado un poco más. Y no tenían bichos. Mirad. A ver. Aquí voy a intentar coger solo uno. A ver. Ay. Bueno. No ha salido. Pero. Si no cortaba el otro. Y no era plan. Este también está bien. Ahí vemos que hay otro. A verle. También muy bueno. Botoncitos. Que además están. Sin contar los que tienen bichos. Este. Los vamos a dejar. Así que bueno. Vamos a seguir. Mirad. Aquí está creciendo otro. Pero es que me parece. Increíble. No voy a guardar ni el móvil. Joder. Al menú. Vaca acaba de bufar. Ya fuera de la pradera. Pero. Donde el pino del año pasado. De la semana pasada. Los que dejamos creciendo. Mirad. Mirad. Uy. Mirarles aquí. Este tiene bichos. Este lo vamos a dejar. Pero vamos a ver. Por ahí alguno más. Que hay. Mira. Este está perfecto. Vamos a ver. Que por ahí hay más. La verdad que están difíciles. De coger. A verles. Que tal está. Este está. Perfecto. Y este está. Uy. Ha salido con demasiada tierra. Y este está. Perfecto también. Y nos queda. Ese de allí. Que lo vamos a dejar. Que es para pequeñito. Lo dejamos. Que es el que tenía bichos. Lo dejamos. Dar la vuelta. Y mirad. Por aquí tenemos. Otro. A ver. Este que tal está. Ay. Este creo. Creo que va a tener bichos. Sí. Este tiene bichos. Lo dejamos aquí. Bueno. Nos llevamos estos tres. Y. Un poquito más acá. También. Donde. Cogimos bastantes. También. Que bueno. Estos son todos los que dejamos. Creciendo. O sea. Con bichos. Perdón. Y bueno. Algunos de los que dejamos creciendo. Como puede ser. Este. Mirarle. Y. Sin ningún tipo. De bichos. Mirarle. Ahí. Bueno. Estos los dejamos. Que están. Pequeños. A ver. Estos de aquí. De aquí. Creo que. Uno va a estar podrido. Pero el otro bien. A ver. Si conseguimos. Cogerles. Mira. Este es el que yo creía. Que estaba bien. Y este. Ahí. Este es muy pequeño. Pero. Como decía. Está con bichos. Y a ver. Este de aquí. Este. Con bichos también. Y este. Bueno. Está arrancado. Estos los dejamos aquí. Que son los de la semana pasada. Que estaban malos. Y así los dejamos creciendo. Y. Nos queda. Uno más. Por aquí. Mirarle. Este. De aquí. Bueno. Mirar. Porque se ha cortado. Mirar. Ahí. Ahí. Igual con mo. Igual tiene mo. Este con bichos. Este. A ver cómo está este. Este es pequeño. También tiene bichos. Pues bueno. Estos los dejamos. Ay. Y creo que ha crecido uno más. Sí. Efectivamente. O está arrancado. No. Está arrancado. Que es el de la semana pasada con bichos. Así que bueno. Vamos a seguir. A ver. Si hay alguno más. Mirar aquí. Tenemos otro níscalo. Al lado del río. Y mirarle. Qué bueno que es. Están saliendo ahora. La cosa se está animando. Mirarle. Qué bueno. Ay. Aquí hay otro. Que este no lo había visto. Mirarle. Aquí. Uy. No sé por qué nos ha cortado. Cortamos. Tapamos este aquí. Y bueno. Vamos a seguir. Que se está animando la cosa. De verdad. Que se está animando la cosa. En este río. Es increíble. Mirar. Y han salido. Dos boletos. Y mirar este níscalo. Lo que pasa es que igual. Los boletos los habréis visto. Al principio del vídeo. Porque. Los he muerto. Para. Bueno. Que los habréis visto. Al principio del vídeo. Y eso. Bueno. Pues. Mira. Vamos. A seguir. Que ya. La cesta de níscalo. Os va bastante bien. Y la de boletos. Ya. Ya van cuatro. Esto es al final. Lo que ha aparecido hoy. Todos estos níscalos. La verdad. Bastantes. Ya sabéis que. Salen todos. En la bradera esa. Que a mí me encanta. Y bueno. Estos cuatro boletos. Este que se partió. Pero bueno. Se partió. Una media lo habíamos sacado. Mientras lo pelábamos. Y. Bueno. Este es el que no habíais visto. También una pelotita. Y bueno. Esto. Va saliendo algún boleto más. El primer día fue el que más salieron. Que salieron seis. La semana pasada uno. Y bueno. Y de níscalos ya vemos que ya. Empiezan a salir. Así que bueno. Pero ya sabéis que. Las excursiones. Exclusivamente a por níscalos. Las haremos más. Más adelante. Así que bueno. Pues esto es lo que. Ha salido. Si os ha gustado. Ya sabéis. Darle like. Suscribiros. Y nos vemos. El próximo fin de. Adiós.